¡Termina tu fin de semana con fútbol mexicano! Los Gallos obtuvieron su primera victoria en casa y quieren repetir la dosis ante los fronterizos que llegan con la intención de aferrarse a puestos de calificación directa. ¡Todo está listo! ¡Acompáñanos! Mañana, Querétaro contra Bravos. Todo inicia a las 8.07 Centro 5 Pacífico por TUDN y sus plataformas. ¡Gracias!